Hola amigos de TrenRainReview hoy os quiero presentar de la casa italiana la esportiva la esportiva Mutant aquí las tenéis una modelo Mutant que viene a reemplazar un poco a las antiguas Kulite y las antiguas Quantum bueno pues han hecho este modelo nuevo este modelo llamado Mutant fijaos aquí lo tenéis que sigue un poco la misma filosofía de zapatilla un poco todoterreno pero destinado a superficies más grasas ahora os voy a ir explicando esta que tengo en la mano es un número grande podéis ver pero fijaos como flexa relativamente fácil es una zapatilla de 310 gramos fijaos como la flexión fácil como os comentaba vale y que viene marcada este modelo Mutant sobre todo por esta pedazo de suela con estos tacos super prominentes fijaos casa marca de la propia casa esportiva vale ya es un es un taqueado que hemos visto en muchos otros modelos vale y que lo que han hecho aquí es meterlo en esta esta zapatilla como veis perfil totalmente bajo para que no se genere barro tacos bastante separados también y orientados más que nada a favorecer el desplazamiento en la parte delantera vale desplazamiento hacia delante y la parte trasera fijaos como el taco está más abierto hacia hacia delante vale para evitar todo el tema del derrapaje en la zona posterior vale en este sentido fijaos aquí también como la zapatilla tiende un poco a inclinarse hacia adentro vale sin duda para ayudarnos sabéis que en montaña se tiende a pronar un poco bueno pues ayudarnos a que haya más superficie en la parte interior y a corregir un poco el tipo de pisada vale seguimos con la suela fricción verde fricción verde es el material de la casa la esportiva el que más grip el que más agarre proporciona vale por lo tanto dentro de lo que sería la gama del trail vale luego tendríamos ya otros materiales fricción también pero para para escalada por lo tanto este material máximo agarre y si os fijáis aquí tenéis una zona tiene un círculo pequeño estos tres tacos junto con otro círculo aquí fijaos son para la tienen la posibilidad de poner clavos vale la esportiva tiene unos clavos con una pequeña herramienta que se atornillan en estas zonas vale con lo cual pasaríamos a tener una zapatilla de clavos pues para para por ejemplo correr sobre hielo sobre nieve o incluso para correr en barro por ejemplo en carreras como como cegama pues hemos visto a gente correr con zapatillas de clavos bueno pues tenéis la posibilidad de ponerlos tanto detrás como delante en estas mutan vale todo esto también incluye esta suela como sabéis el impact break system de la esportiva vale vamos ya con la con la media suela fijaos en perfiles entre medios y elevados para esta mutan con un drop de 10 milímetros vale eva inyectada la esportiva hace dos tipos de evas bueno pues esta es una eva inyectada que es bastante más reactiva vale y se deforma menos y este control de estabilidad esta pieza de plástico duro que recorre toda la zapatilla de ancho a ancho de hecho acaba yendo incluso por debajo de la plantilla si le si levantáis la plantilla la veréis una zapatilla para controlar un poco la estabilidad de nuestra pisada vale esto sería lo referencia referente a la a la media suela en cuanto al upper bueno pues comentaros puntera fijaos aquí muy marcada vale y pero lo realmente lo especial un poco de estas mutan es la construcción una construcción que se ha hecho como una especie de espiral es de estas zapatillas fijaos aquí que no tienen lengüeta sino que es el propio upper que se mete y aquí simplemente hay una apertura fijaos no está a los dos lados como sería lo habitual sino simplemente una apertura para acabar de que todo el fun el sistema este funcione fijaos aquí el sistema de atado como va al final atado el atado va sujeto a estas a estos nervios laterales para acabar de sujetar toda la zapatilla toda la zona del empeine y en la propia caja indican cómo atarlo no es que sea complicado pero es curioso ya que fijaos como aquí en la plantilla la especie de plantilla lleva a este pasador que se pasa por aquí luego se pasa por aquí fijaos hace una cosa rara y al final acaba saliendo por este agujero una vez la atamos la voy a atar así mal y rápido una vez la tenemos atada fijaos como luego con este cordón sobrante lo metemos en su bolsillo y ya tendríamos la zapatilla lista para competición para darle para darle caña a la zapatilla estas mutan destinadas a este tipo de terreno terrenos bastante sueltos bueno pues lo que ha hecho la casa italiana también es incorporar esta especie de polaina incorporada ya vale con este marcado tirador y es que os aseguro que con el sistema este de de esta vuelta que han hecho aquí todo y que es un número grande yo me la he puesto me suelo poner todas las zapatillas y la verdad es que me ha sido de gran utilera porque no es fácil calzarse las vale motivo de que queda bien sujeta yo creo que como casi todas las la esportiva vale hay que decir también que la horma la horma de estas mutan es una horma normal no es que sea una horma ajustada vale ni una horma más ancha como por ejemplo zapatillas como la ultra raptor más destinada a ultras vale horma por lo tanto normal la plantilla aquí la tenéis la sacado de la casa hordolite 4 milímetros es el azul vale que significa 4 milímetros como siempre os digo material antibacteriano anti olor que proporciona un extra de amortiguación vale y además que no se deforma vale estas cuatro características os la voy a enseñar ahora que la tengo así sin plantilla podéis ver un poco más vale este interior muy cuidado donde se ve la parte está del estabilizador se ve aquí en la base de la zapatilla bueno amigos la dejo sin montar la mutan de la esportiva destinada para terrenos grasos suela muy potente muy potente vale buena amortiguación buena estabilidad una zapatilla que viene a sustituir la quantum la culite esta esportiva mutan seguramente la veremos sobre mucho barro esta temporada habrá que ver qué tal funciona yo os animo a que lo hagáis en nuestra página web talrenreview.com y que nos sigáis como siempre en nuestras redes sociales y nuestro canal youtube cosa que hacéis ahora y os lo agradezco hasta la próxima